Hola muy buenas tardes chicas y chicos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien, feliz viernes para todos. Hoy os voy a enseñar cómo preparar una crema con sólo tres ingredientes que nos va a ayudar a combatir la flacidez del rostro, a terzar la piel, es decir, a tener una piel más reafirmada y más terza, a eliminar las arrugas que tenemos alrededor de los ojos y alrededor de la boca, y también a combatir las arrugas o la flacidez que tenemos en el cuello. Va a ser en un tiempo récord casi. Desde la primera semana vais a notar los resultados. Aparte de eso nos va a ayudar a obtener una piel más luminosa, más libre de imperfecciones y algunas manchas también los va a tratar porque estos ingredientes que vamos a utilizar son potentes tanto para el tema de las arrugas como para el tema de las imperfecciones en el rostro. Vamos a pasar a la cocina y a ver qué necesitamos. Bueno, ya estamos en la cocina y vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a necesitar alumbre en polvo, un huevo, pero vamos a necesitar solo la yema del huevo, y vamos a necesitar una cápsula de vitamina E y un cacharro para mezclar la mascarilla. Ya tenemos la yema del huevo. Para todos los que habéis comprado, que son muchos, 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 muchísimos que habéis comprado la alumbre en polvo de mi página, ya tienes el remedio para utilizarla. Hay muchísimos remedios, pero uno de ellos es este. Aquí vamos a necesitar solo una cuchara pequeña, no muy llena, así plana, como habéis visto. La vamos a mezclar con la cápsula de vitamina E y la yema del huevo. Vamos a batir muy bien y ya la tenemos lista para utilizar. ¿Y por qué vamos a utilizar el alumbre? Porque el alumbre se considera uno de los productos más importantes, más, más, más importantes y potentes para tensar la piel. Sobre todo para las arrugas y trata las arrugas finas de rostro a las que se conforman alrededor de los ojos y las que suelen estar debajo de los ojos también y alrededor de la boca y la del cuello. Es muy bueno porque ayuda bastante a retrasar los signos de envejecimiento, a reafirmar la piel, a tensarla. Así que es un ingrediente muy potente para el tema de las arrugas, para la piel y tonificar la piel. Y el huevo lo utilizamos porque contiene vitamina A y es considerado uno de los mejores para preparar los problemas de la piel. Es decir, la flacidez y la pérdida del colágeno y todo eso. Así que estos dos ingredientes son increíbles. Bueno, ya tenemos nuestra mascarilla lista y vamos a aplicarla en nuestro rostro. Acordaros que siempre os digo que cualquier mascarilla de las que comparto con vosotros, siempre antes de aplicarla tenéis que tener la cara limpia y seca. Que no tenga nada de restos de maquillaje, ni de aceites, ni de serum, ni de crema. Siempre os lo digo, soy muy pesada, pero lo repito otra vez. Y esta mascarilla se puede aplicar en todo rostro, incluido la parte debajo de los ojos. Es decir, las ojeras o las bolsas de los ojos. Porque nos ayuda también a aclarar esta zona. Como os he dicho antes, eliminar las líneas finitas que suelemos tener abajo en las bolsas de los ojos. Y también para tonificar toda esta zona. Que ya sabéis, el contorno de los ojos es más sensible. Y a veces cuando estamos cansados, pues se nota más, ¿vale? Más inflamado. Así que esto también nos ayuda a deshinchar un poquito la zona. Perdonad por la mosca, pero ya sabéis que yo vivo en el campo. Tengo las ventanas abiertas y se meten moscas, a veces avispas, lo que sea. Bueno, aquí ya me pongo a aplicar la mascarilla con mi mano porque es más cómodo para mí. Esta mascarilla, muy importante. Cuando la vais a aplicar, tenéis que estar tranquilos y relajados. ¿Por qué quiere decir tranquilos y relajados? Quiere decir que no estéis con gente, que no habláis mucho, lo que sea. O puede ser que estáis con alguien como vosotros en la casa. Pero no habláis ni gesticuláis, ¿vale? Todas las mascarillas que contienen el huevo, es mejor aplicarla e intentar moverte lo mínimo en el vídeo. Por eso en este vídeo no estoy hablando, ¿vale? Para que no se mete mucho, porque si hablas y gesticulas, pues se te va moviendo la mascarilla y se te va secando conforme te vas hablando. Y se te puede quedar las arrugas más profundas solo instantáneamente. No sé si me explico o no. Lo importante, aplicar esta mascarilla, no hablar, no gesticular, no moverse mucho. ¿Vale? Vamos a aplicarla en todo rostro y cuello también. Para las señoras que tienen 60 años, 65 años, si me vais a preguntar, que ya os conozco más o menos. ¿Se puede aplicar en el escote? También se puede aplicar en el escote. Pero lo que he dicho, si lo vas a aplicar en el escote, es mejor. Cuando lo aplicas, te tumbas así, en el sofá. Te tumbas así, plana, para que te haga bien efecto. No te sientas si lo aplicas en el escote, que luego se te va a arrugar a la hora de sentarte. Bueno, creo que me habéis entendido. Esta mascarilla con tres veces a la semana es suficiente para que nos dé un muy buen resultado. Con tres veces a la semana. Dependiendo de la edad que tienes, es decir, de los 35 hasta los 45, pues tres veces a la semana es suficiente. Hay gente que tiene 40 años y tiene más arrugas, pues si quieres lo puedes hacer cuatro veces a la semana. Pero ya las señoras que tenéis 60, 65, pues si queréis hacerla hasta cuatro veces a la semana, pues sin ningún problema. Si tienes ya mucho producto, tienes mucha alumbre molida y tiene huevo y todo eso, te lo puedes aplicar cuatro veces a la semana, estupendo. Pero yo creo que con tres veces a la semana está súper, súper bien. Aquí yo estoy enseñando que se puede hacer en las rayitas esas, en este caso yo en las rayitas se me pronuncia mucho porque yo desde pequeña cuando me siento me agacho así el cuello. Es una manía que tengo, pero se puede hacer para todo tipo de arrugas. Y ya está, la mascarilla es muy sencilla, da muy buenos resultados. Para todos los que habéis comprado en mi página alumbre molida, podéis utilizarla. Yo voy a intentar en cada vídeo enseñaros cómo se hacen productos porque es que gracias a Dios en primer lugar y gracias a vosotros, mis seguidoras y clientas me habéis comprado un montón de productos y la verdad es que muchas veces preguntáis de cómo se utiliza. Pues yo voy a intentar en cada vídeo, os digo cómo se utiliza algún producto así, pues al menos lo tengáis claro. Muy fácil también, una vez ya retiráis la mascarilla, lo vais a lavar como siempre. Lo vais a lavar con jabón neutro blanco que no tenga perfumes, ni parabenos, ni conservantes, ni químicos, ni nada de eso. Acordaros que los químicos y todo eso a la larga perjudica bastante la piel. Y ya está, la mascarilla la dejamos unos 20 minutos. ¿Puedes dejarla hasta que se seque del todo? Sí, pero una vez si se seca del todo va a parecer como si llevas una pegatina en la piel. Y como no quiero que lo retiráis y os hagáis daño, prefiero deciros dejarla solo 20 minutos y luego la retiráis. Y a otro día os enseño cómo dejarla hasta que se seque del todo y cómo lo podéis quitar. Yo os he hecho este vídeo así, facilito, porque todavía estoy recuperándome de mi operación y no puedo estar mucho, mucho, enseñando mucho. Así que tengo poca energía y nada, pues eso. Por eso he hecho este vídeo, digo, para enseñaros cómo hacer mascarillas y para que preparáis vuestra piel, para que cuando llegue las navidades, nochevieja, en los días festivos, pues tengáis una cara muy muy bonita. Y ya está, como os he dicho, la dejamos unos 20 minutos y luego lavamos. Preguntas, ¿les queda el olor de huevo? No se te queda el olor de huevo, porque te lavas la cara, porque la propia alumbre te quita el olor del huevo. Y luego te aplicas y luego, una vez ya te quitas la máscara, te lavas con jabón, no se te queda nada el olor de huevo. Os lo prometo. Y ya está, te lavas con abundante agua y listo. Ya luego te hidratas con tu crema, serum, como de costumbre. Bueno, chicas, este resultado ya he lavado mi rostro. Pero antes no he podido hablar, como os dije, acordaros que cuando aplicáis esta mascarilla no tenéis que hablar ni gesticular mucho. Porque todas las mascarillas que tiene casi, todas las mascarillas que tiene el huevo para hacer efecto botox y todo eso, para las arrugas, las mascarillas potentes, no tenéis que ni gesticular, ni hablar mucho, ni moverse mucho. Así que hacer como os he dicho. Como os he dicho, la hacéis con tres veces a la semana suficiente. Si tienes muchas, muchas arrugas, pues la haces cuatro veces a la semana. Enseguida vais a notar un brillo y vais a notar que la piel la tenéis más tersa. Eso lo vais a notar vosotros en la cámara. No se ve, pero lo vais a apreciar vosotros mismos. Así que espero que este remedio os haya gustado. Espero que os sea de mucha utilidad. Y nada, espero ayudaros a poneros guapas antes de que lleguen las fiestas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.